nunca estampa su firma en el espacio público ahora lo hace no con la irreverencia del pasado sino convencido de que lo que pintan los artistas urbanos sean grafiteros o muralistas es el eje transversal para cambiar el imaginario de la ciudad empezó a pintar de manera empírica pero la academia lo impulsó a buscar una identidad que le permitiera entenderse con ese espacio estar en las calles fue un punto de inflexión para comprender que esa calle era un inmenso lienzo para expresarse en sus inicios recorrió la medellín de los años 90 que se convirtió en un todo un cóctel para plasmarlo en sus paredes por los fenómenos políticos sociales económicos culturales y violentos que vivió la ciudad en esa época ya la calle empieza como a darte otras maneras de entender este asunto como también el contexto los barrios lo cotidiano de cada lugar entonces eso empieza como también a transmitir algo ahí como en lo que pasa en el muro lo que nunca dibuja refleja otro importante trabajo callejero la conversación con la gente porque percibe que siente de todas esas connotaciones que puede representar y trazar en el espacio urbano todo el fenómeno o toda la como toda la idiosincrasia todo ese fenómeno del extranjerismo uno lo adopta pues claro eran nuevas tendencias nuevos lugares nuevos medios de comunicación entonces eso también era un asunto como de uno estar joven en los 90 también fue una cosa muy parchada porque entra todos esos fenómenos del rock del rap de todo eso y se empieza como a mezclar a crear una mistura y nos tocó pues como esa época también que fue supremamente importante nunca se le mide a los grandes formatos como este está ubicado en el costado norte de la estación alejandro echavarría del tranvía en buenos aires como ven aquí mezcla aerosol y vinilos para generar otras misturas de colores y por ende más volúmenes llegar al muralismo lo obligó a buscar contextos sociales y de ciudad por eso antes de plasmar estas líneas estuvo en el sector consultando las raíces del territorio mira que la palabra en la pared tiene una un sentido muy fuerte ya es el muro como como soporte el muro como memoria el muro que está cargando todo esa todo el pensamiento humano que está pasando en el momento se puede tragar en el muro que mira que pasa muchas cosas desde ahí este mural es una alegoría un homenaje a la cerámica y a las costumbres de los primeros habitantes de estos predios más o menos como 80 90 metros cuadrados en el cual lo que primero hice fue estar acá en el lugar pensar un poco como qué pasa y mirar cómo se puede desarrollar hacer boceto y a partir de ahí empezar como a crear el objetivo del mural este entramado de colores y líneas alude al imaginario precolombino con sus elementos simbólicos que interpretaban su cosmogonía tiene una carga interpretativa de cómo los antiguos habitantes creaban sus elementos para almacenar o guardar es un mural conectado con otros dos todos en dirección al cerro pandiazúcar territorio sagrado para esos pueblos pintar para nunca es un diálogo permanente con la calle y con la gente todo el mundo